Entonces, en este pequeño camino de reflexión con ella, ella me lleva a su hijo Jesús. Entonces, todo lo que le damos a ella, la madre de Dios es a Dios mío. A ella no se le glorifica, se le glorifica a Dios. A ella no se le adora, ella es la misma adora, junto con nosotros, a los hijos. Y ahí están muy, muy bonitos, para que los vecinos de los ojos, a los que se ven, este carácter de la naturaleza, de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!